No es fácil. ¿Quién es el capitán de las Águilas actualmente? Juan Carlos Pérez. Ah, pero empezó bien, empezó bien. ¿Y en qué año se fundaron las Águilas Ibaeñas? En 1985, creo. ¿Estás seguro? No, no, en 1933. En 1933, ya está bien. ¿Cuál fue el último MVP que tuvieron las Águilas en el último campeonato? Te voy a dar opciones. Christian Betancourt, Johan Camargo o Soylo Almonte. Betancourt. Ah, bien. ¿Cuántas series del Caribe tiene las Águilas Ibaeñas? Siete, ¿no? Incorrecto. Esos cinco series del Caribe. Y por último ya, ¿cuál es el dirigente que más ha ganado con las Águilas Ibaeñas? El Min. Muy bien, gracias.